Nosotros somos los condenados. Nuestro inexorable destino es el de ser representados juntos ante él. ¡Vos se usen! Necesitamos unas vacaciones de nosotros mismos. ¡Tengo una idea! Hacemos una competencia para saber que la familia es la representativa del género humano. ¡El público será el jurado, chicos! ¡Están jugando su libertad! ¡Suscríbete al canal!